Este mandamos a hacer el diseño con el fabricante, tenemos ahora tres colores, todo trae este gatito de luna, tenemos varios diseños, este está todo suprimado. Les encanta, ¿no? Y vean, está preciosa. Sí, este color me gusta. Ahora también está muy de moda y tenemos un precio como muy accesible, por eso se acota rápido. Tiene un costo de 180 animes y este es de luna y aquí tenemos uno de Sailor Moon, tenemos muchos diseños. Vean, Totoro era, ¿verdad? Sí, y este es Kiki, la brujita, igual Kiki, más Kuromi. Y todas vienen con pedrería, ¿verdad? Sí, Capente, pero como así, más chiquito. Eso mide 45 por 45, de Hello Kitty, aquí tenemos los nuevos productos, es sombrilla de 240. Ok. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Nai, el día de hoy nos encontramos con Eko, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Me da mucho gusto. Nos encontramos en la tienda Tokio Express, ya les habíamos grabado con ellos, pero antes estaban en la calle Aztecas, ¿verdad? Sí. Hace como un año aproximadamente y ahora ellos ya están en el callejón de Ekoado. Ekoado, 121C, es Lagunilla, a unos pasos del metro Lagunilla. Saliendo del metro Lagunilla con dirección como que si se fueran hacia Ciudad Azteca. Sí. De ese lado del metro se bajan ustedes y está súper fácil, les voy a dejar un clip con la fachada de la tienda para que la puedan ubicar más rápido. Miren, allá está el metro Lagunilla, ustedes van a salir con dirección hacia Ciudad Azteca, van a caminar sobre este callejón que es el de Ecuador, van a ver aquí el comedor comunitario. Aquí está la lona de Tokio Express y esta es la fachada de la tienda. También cuando ustedes vengan caminando, pues aquí de frente van a ver su cartulina que está en color verde y ya rápido para que lo tomen en cuenta. No es como una cortina como de los locales, sino aquí tienen así la puerta con la reja en color negro. Y recuerden que todos los días tenemos videos nuevos. Toda la información de tienda se las voy a dejar en este momento en pantalla, también en cajita de descripción. Y al final, Meco va a hacer favor de mencionarla también. Vamos a comenzar a ver los productos de este lado. Con sudaderas comenzamos, Meco. Sí. Sí, ok. Tenemos muchas sudaderas, tenemos una parte aquí, una parte de allá. Por allá, ¿verdad? Porque no tenemos tanto espacio para exhibir todo. Por ejemplo, este sudadera, es una sudadera de Kuromi. Este mandamos a hacer el diseño con el fabricante. Tiene un costo de $185. Está muy bonita. Sí, trae cierre, tiene amplia. Ok. Es una talla, pero tiene amplia. Y aquí tenemos varios modelos. ¿Todos cuestan lo mismo? Sí, todo es de Kuromi. Ok. Unita y a cualquiera. Sí, unita y a cualquiera. Vean qué bonita. Y ahorita que pues ya aquí en Ciudad de México y en otros estados hace frío porque llueve, está muy bien. Y estos son de Sailor Moon. Ah. El canto de Sailor Moon. Tenemos ahora tres colores. Todo trae este gatito de luna. Ok. Y por atrás tiene su corita. Ah, sí. También tú hiciste los diseños. Sí. Ok. Este no se vende a otro lado. Son aquí exclusivas de Tokio Express. Ok. En $185 pesos. Sí. Y por aquí tenemos más. Ahorita más adelante vamos a ver algunas otras opciones. Mira, aquí tenemos más diseños. Por ejemplo, este es de Pusheen. Ah, qué bonita. Vean. No sé si alcanzo a ver. Ah, sí, se ve. Vean, ahí está. Sí. Otro es de Sailor Moon. Sailor Moon. Las muchachas de Sailor Moon. Exacto. De Sailor Moon. Todas con gorrita, ¿verdad? Sí. Y de Sailor Moon tenemos varios diseños. Este está también. Todo suprimado. Ay, sí, enfrente, atrás y está el gorro. Sí. Cualquiera de esos diseños, de todas las sudaderas, pesboleras, chamadas, está al mismo precio. $185. Sí. ¿A partir de cuántas piezas, Neko? Desde una pieza. ¿Desde una pieza? Sí. Ok. No sé, ya si te compran más piezas, todavía les puedes hacer otro precio o ya es el único precio que me han pedido. Solo a partir de docenas se puede mejorar un poco porque ya es como precio. Ok. ¿Y la docena puede ir surtida? Sí. ¿Sí? Puede, este, este, estudio Kibri, Ponyu, de la, la muchacha de pez. Ok. Y también tenemos unos diseños de Ponyu. Que también les encantan, ¿no? Y vean, está preciosa. Sí, ese color me gusta. Sí, está bonito. Otro de Ponyu. Vean, como más colorida esta, ¿no? Más colorida. Tenemos, este, sí, son muchos. Esa es, ya, ya hemos enseñado. La de Kuromi, ¿verdad? Ajá, y este, da la nueva película de Kibri, El niño y la casa. Ah, ya. Es una pezbolera. Ajá. Y, pero cuesta lo mismo, no dijiste, ¿verdad? Sí. ¿185? Sí. Y este, este, la brujita Kiki. Ah, ya. ¿Qué? Sí, este ya lo enseñé. ¿Cailor Mons? Ajá. Este, este, y otro diseño de brujita Kiki. Ah, ¿qué? Y tenemos castillo de vagabundo. Ajá. Estudio Kibri. Y tenemos este Snoopy. Snoopy. Ahora también está muy de moda. Vean, qué preciosa está. Y tenemos otro de negro. De Snoopy también. Este también se vende muy bien, de Snoopy. Y estas son, este... Y tenemos este... Buenas, buenas tardes. Buenas. ¿Te hagas el agua? Ahora no. Gracias. Y tenemos este Paphonet. Ajá. Paphomet. Pafi. Y este trae cierre. Ok. Y por aquí tenemos este de Totoro. Ajá. Tenemos dos diseños de Totoro. Vean. Sí. Es una más clarita, otra un poquito más oscura. Y este trae cierre y este es como cerrado, es como sudadero. Exactamente. Y aquí tenemos los diseños de Principito. Ok. Otro de Principito. También. ¿Estas se las hacen aquí en México? Ajá. Sí. Ok. Están muy bonitas. Nacional con una fábrica y tenemos nuestro diseñador propio. Ah, ok. Para hacer estos diseños. Estas como nos mencionan, pues solamente aquí las podemos encontrar, ¿verdad, Nico? No las van a encontrar en otro lado. Ok. ¿Qué más, Nico? Por aquí tenemos... Acaban de llegar porque estaba acotado las mochivas. Y tenemos un precio como muy accesible, por eso se acota rápido. Tiene un costo de 185. Viene con las orejitas en 3D, de vinipiel. Ajá. Es vinipiel y es de uso ruto. Exacto. Es muy resistente, trae cierre de doble, este... Ajá, doble cierre, como muy reforzado, ¿no? Sí, como reforzado. Exacto. Sí, tenemos de Pikachu y este tiene un costo un poquito más alto porque es Kenka y trae estos dientes y los ojos que brillan en la oscuridad. Ah, ya. Y esta cuesta 195. 195 y todos los demás cuestan 185. Muy buen precio también. Ajá. Mira, tenemos de Nezuko, de Shinobu. Estas también son de 185, ¿verdad? ¿Estas son también de vinipiel Neko o ya son diferentes? Son como de lona, ¿no? Este es de vinipiel. Ok. Pero hay modelos de lona. Este también es de vinipiel. Ok, este está muy bonito el material. Este modelo siempre nos vende muy bien y estaba en 220 y ahora nos hizo un descuento el fabricante. Por eso ahora tiene el mismo costo de 185. Ok. Pero no sé en qué momento nos puede asumir el precio. Entonces es que se aprovecha para comprar. Venir de una vez, ¿verdad? Y la compren. Sí. Este es de Basmaru y este es de Kato Lucifer de Cenicienta. Cenicienta. ¿Estas son importadas? Estas igual son de aquí, son de la fábrica de México. ¿Dónde te asentan en las ciudades? Sí, mandamos hacer los ticinos. Y aquí tenemos los de Harry Potter. Vean qué bonita. De la lechuza de Hedwig. Y otro de La Carta. También. Sí. Y aquí tenemos de Totoro. Y tenemos de... Sí, son muchos modelos. De Alicia de País de las Maravillas. Sí. Es de Kato Rizón. Y aquí tenemos de Sailor Moon. Ok. Y a cualquiera de estas 185, ¿verdad? Sí. ¿Desde una pieza? Desde una pieza. Y ahí ya es precio. Porque es como esta oferta, ¿no? Exactamente. Así que aprovechen. Porque ahorita que se viene Nuevo Ciclo Escolar es lo que pues se va a estar vendiendo más, ¿no? También se van a agotar. Y por aquí aún tenemos estos como polsos. Y todos traen su cierre. Ok. Este es como de Hello Kitty con un gatito adicional. Y tiene bastante amplio. Sí, está bonita. Son de peluche estos, ¿verdad? Sí, son de peluche. Y es muy práctico porque esta parte viene el lato. Sí, es muy cómodo. Este es de Sinamorol. Sinamorol, Kuromi y My Melody. Sí. Estas son de 150. Ahora ya bajamos el precio. Este, 140. Ok. Y 130 mayoreo. ¿Cuántas piezas para mayoreo? Tres piezas de estos. Puede... ¿Cómo surtirlas? Surtidos. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más? Tus playeras, estas también las hacen aquí? Sí. Ok. O sea, tenemos muchos modelos de playeras. Está en 85. Y 80 mayoreo a partir de tres piezas. Viene con pedrería, ¿verdad? Ajá. O 75 a partir de Tocena. Tenemos muchos diseños. Vean. Totoro era verdad. Sí. Y este es Kiki, la brujita. Igual Kiki. Estos diseños son Kiki. Y Totoro, principito. Esa que queda muy poquita. Está muy bonita. Sí. También tenemos Kiki, que mucha gente compra de Kiki. Vean. Y este... My Melody. Más Kuromi. Y Kuromi. Y más este... Kiki. Kiki, Kuromi. Más Kuromi. Y todas vienen con pedrería, ¿verdad? Sí. Y estas pedrería lo pusieron a mano. No es con la máquina. Ni pegada. Ajá. Nos tardó mucho en entregar. Por lo mismo. Sí. Ok. Pero por fin nos llega. Esa está preciosa, miren. Muy diferente, ¿no? Sí. Este color me gusta. Sí, está bonita. Esta también, miren. Sí. Este, un Kiki. Otro Kiki. ¿Uni tallas son también? Sí, son bonita. Sailor Moon con Kiti. Sailor Moon con Kiti. Y es Sailor Moon con Kuromi. Y este es otro Sailor Moon. Ok. Sí, esto ya es lo mismo. Se repiten algunas. Sí. Es Sailor Moon. Son muchos. Sí, son bastantes modelos diferentes que tienen aquí en la tienda. Para que vengan y aprovechen, porque luego se van a empezar a agotar. Gracias, Nico. Sí, tiene nada. ¿Tus cosmetiqueras en cuánto las tienes? Estos tienen un costo de 50 pesos y puede usar como lapicera o cosmetiquera. Exacto. O por el mayoreo ya queda en 45. Y aquí aún tenemos este. Acaban de llegar estos como principito y este, ah, perdón. Este es collar. Sí. Collar de principito y este es pulsera. Y tiene un costo muy accesible. El collar está en 35 y la pulsera está en 35. Oh, sí, es muy económico. Pueden llevarse su juego y se va a ver precioso también. Sí. ¿Qué más? Creo que ya. ¿Tus? Estos son cojines, los vendes así tal cual o solo las fundas? Son, podemos vender pura funda, está en 50. Ok. O con relleno está 80. Y como este tamaño es muy difícil de encontrar en el mercado. Yo vi aquí cerca 20, pero como así, más chiquito. Esto mide 45 por 45 y está perfecto para decorar las salas. Si tienes sillones como de juego, de varios juegos, y puede poner esos. Exacto. Para decorar. Diferentes o iguales, como quieran. Y tenemos más diseños ahí, por esa parte tenemos los diseños de Kitties. Como no tenemos mucho espacio para exhibir todo. Oh, qué bonitos. Miren, de Hello Kitty. De Kuromi. De Kuromi también hay dos modelos. Sí. Y de Nezuko también son dos modelos. Ok. Recuerden, 50 solo la funda o ya con relleno 80 pesos. Sí. Como se lo quieren llevar. Sí. Y por aquí, ya es temporada de escolar. Ajá. Entonces por eso nos llega estos, como por las lápices. Estos se venden por serie. Uno de cada modelo. Uno de cada modelo. Este serie te cuesta 40 por los cuatro. Y trae, este, una regla, una sacapunta, un porator y dos lápices. O sea, las cuatro piezas por 40 pesos. Sí. O sea, me quedan 10 pesitos cada uno. Sí, sale a 10 pesos cada uno. Sí. Y este es como lapicero, metálico. Y está en 40, puede llevar a una pieza. O si lleva más de tres piezas, te quedan 35. Y también tienes Kuromi, My Melody, Sina y ¿cómo se llama el amarillo? Pompupuri. Ok, y también trae sacapuntas. Sí. También, podemos abrir uno para que. Por favor, Nico, para que veamos qué incluye. Está grande, miren, ahí está. Y aquí abajo es que puede, más espacio para poner más cosas. Aquí trae lápiz, regla, sacapunta y corador. Ok. Y es metálico. ¿40 pesos cada set? Y por aquí tenemos los poquis, es galleta en cubrimiento de chocolate. Ok. Tenemos chocolate, doble chocolate, té verde, turazno, leche, fresa y mora azul. Para que tenga una referencia, aquí en lo súper coreano, por lo general lo da en 60 o 65. Y damos un precio accesible de 35. Prácticamente la mitad, ¿no? Sí, para que salga más rápido. Exacto. Y tiene una caducidad hasta el fin de 2024. O todavía tiene medio año. Nos queda medio año de fecha de caducidad. Exacto. Y por aquí tenemos las cajas musicales que acaban de llegar. Son los diseños de Totoro, de Castillo de Vagabundo, de Sailor Moon y de Zincara, de Viaje de Shihiro. Ok. De Viaje de Shihiro tiene tres modelos diferentes. Este, y este, Viaje de Shihiro. Otra vez este. Y noventa pesitos cada una. Sí. Ok. Esto lo manejábamos en 150 y ahora ya estamos a un precio más. Económico. Sí. Y este es Castillo de Vagabundo. Sí. Y tenemos este de Sailor Moon. Ok. Están muy bonitas. Sí. ¿Qué más? Gracias, Neko. ¿Por acá qué más tenemos? Cuéntanos. Aquí aún tenemos unos abanicos de Kuromi. Qué bonito. Sí. Un abanico. ¿Es de madera? Es de pampu y con tela. Esta tiene un costo de 40 o a partir de tres piezas ya te quedan 35. Pero es grande. Está grande. Y está el pampu. Y por aquí tenemos los ventiladores de Sanrio. Esto tiene un costo de 55 o a partir de tres piezas quedan 50. Ok. Y todos traen su cabre para recargar. Todos son recargables. Ok. Y por abajo tenemos los tapetes, alfombra o tapete. Aquí es antirrespalante. Ajá, antiderrapante. Ajá. Y tiene un costo de tan solo 35. Y si lleva más de tres piezas te quedan 30. Y este es como de duibito. Ah, sí. Como de marca, ¿verdad? Y tenemos otro diseño de Hello Kitty. Y tenemos este de Peach. Ok. ¿Esto es importado? Sí. ¿Neko? Sí. Ok. Está bonito. Es importado. Y está grueso, no está delgadito. Sí. Aquí tenemos los nuevos productos. Es sombrilla de Totoro. Ok. Y todos traen cubrimiento contra rayos UV. Y tiene cinco modelos diferentes. Está en 180. Y por mayoreo, a partir de tres piezas, te quedan 170. Ok. La tienes en amarillo, azul, rosa, morado y ¿qué otro color? Verde. Verde. Ok. Son los cinco colores distintos, ¿verdad? Sí. Es lo que cambia el color, ¿verdad? Básicamente. Sí. Solo cambia el color de fondo. ¿Podemos ver una por dentro? Sí. Por favor. Está de buen tamaño, miren. Ahí está. ¿Es automática o...? Es manual. Manual. Ok. Y ahí están los... Ah, aquí están. Que se ve como este bolsillo. Están chiquitos. Ok. Como la amarillita, rosa. Sí. Son estas. 180. ¿La pieza? 170 a partir de tres. Tres piezas. Pueden ser diferentes, ¿verdad? Puede ser diferentes colores. Ok. Y aquí tenemos los sombrillas, pero más económicos. Tenemos este de Stella, de Disney, de Cinnamoroll y de My Melody. Ok. Y otro es de Toraemon. Y también tenemos de Stitch, no está exhibido, pero tenemos de Stitch. También la tienes, vean. Y esto tiene un costo de tan solo $95. ¿Este es manual también o automática? Sí, también manual. Ok. Es la tela como la engomada, ¿no? Creo que le llaman. Sí. Y es como de plástico con telita, más o menos, ¿no? Son parecidos, pero esto como tiene licencia de estudio Kibri, por el diseño nos sube un poco el precio. Y por aquí, ah, este también es de $95. ¿Cómo la escribimos del otro lado? Sí. Y nos llega este, es de Bangkok, La Noche Estrellada. Sí. De Bangkok, este tiene el mismo costo de Totoro, $180. O $170 por mayoreo. Mayoreo. Y esto también tengo otro modelo que trae imagen por dentro. Ah, ok. Para que vea el efecto. A ver, vamos a verla. Por fuera es en color negro y ya por dentro viene, pues como tal, el modelo. Y a mucha gente les gusta porque es diferente que normal. Así ya tú levantas la mirada y ves el paisaje, ya no lo ves la demás gente, lo ves tú. Así es. Está muy bonita también, Eko. Sí. Y también tenemos este kato, kato mufasan, kato con disfraz de tiburón. Este tiene un costo de $140. Ok. ¿Único color y modelo? Tenemos otro de azul. Azul. En $140. Ahí está el otro modelo que es el grisecito azul, ¿verdad? Sí. Está muy bonito, miren. Sí. Qué padre está, Eko. Tus bolsas de Snoopy, esas no nos las mostraste, Eko. Ah, sí. Tenemos este diseño de Snoopy y este... Totoro. De Totoro y otro de Snoopy. Y estos se pueden usar como maletas. Exacto. Pero trae un corto. Ah, sí, sí. Trae en su correita. Ajá. Correa. Y esto tiene un costo de $150. Y este... Buena calidad. Es muy resistente. Sí, son de vinipiel, ¿verdad? Ajá. Caben muchísimas cosas. Es para ir al gimnasio. O un fin de semana y te llevas ahí como que tu ropa. Y estas que son como tornasol de Kuromi. Ajá. Estos son Totepak de Kuromi y te... Tengo otro modelo de... Hello Kitty. Qué bonita, miren. Ajá. Y esta tiene un costo de $65. Ah, y también está grandecita. Es como de 30 centímetros por lado, ¿no? Más o menos, un aproximado. Y de Totepak aquí tengo otro. Ah, ya. También está muy bonita. Sí, este tiene un costo de $60. Ajá. Pero por mayoría ya quedan $55. Y trae 7 aquí. Ok. Que muchos Totepak no tienen. No, nada. Es como que la bolsita y ya. Y aquí trae 7. Ah, también. Para que no se les caiga ni pierda nada. Sí. Y este tiene cuatro diseños. My Melody, Sina, Kuromi. Sí. Dos Kuromis. Que ahorita es como que la más consentida, ¿verdad? Sí. Mucha gente lleva de Kuromi. De Kuromi. Ok. Tus sombreritos, gorritos. Ajá. Buquete. 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 Uh-huh. Aquí tenemos los gorritos. Este... Estos es para adultos. Sí, está grandecito. ¿Es para adulto? Ok. Y tiene un costo de tan solo $40. Tenemos de Kuromi, de Principito, de este de Viaje de Shigiro, de Kiki, La Brujita, otro Kiki. Kuromi. Aquí tenemos este... ¿De Kiti? Kiti, los Kitis. Más Kiti. Ajá. Y más este... Kuromi. Totoro. Y Totoro con Bangkok, otro de Totoro. Ok. Y 40. Y 40. Y quedan poquitas piezas porque casi ya está pasando temporada de calor. Calor, ¿verdad? Ok. Estos también son diseños de aquí de la tienda. Ajá. ¿También? Sí. Ah, ok. En ningún lado nos van a encontrar. Así que ya saben, aquí los encuentran. ¿También vendes las pelucas? Sí, estas son como poquitas piezas que nos quedan. Ajá. Ajá. Y están ofertas en 250. Son para cosplay, para anime. Muy bien, están muy bonitas. Y estas son frazadas, ¿verdad? Sí. Es una frazada de Totoro. Está en 150. Todas las frazadas las tenemos en 150. Aquí tenemos los de Timon Slayer. Ok. ¿Es tamaño individual? Individual. Sí, mide uno, un metro diez por un metro sesenta. Ah, para que lo tomen en cuenta. Y también nos decías que te llegaron unas lámparas y estos vasos, ¿no? Ajá. Sí. Este es un paso del nuevo modelo. Aquí se enciende la luz. Entonces trae luz y se abre aquí. Es el popote. Lo curioso es que no sale el líquido, la pepita, entonces puede llevar en su mochila, bolsa, para llevar a la oficina o a la escuela. También, vean. Y tienes cuatro colores, ¿verdad? Sí. En cuatro colores están en 85 o por mayoreo ya están en 80. También son tres piezas. Sí, y aquí tenemos las lámparas, se desliza el botón y se enciende. Ok. Esto está en 35 cada uno o si lleva serie de los cuatro modelos ya te quedan 120 por los cuatro, queda 30. ¿Ya te conviene? Sí. Vean, ahí está también. Es una decoración muy bonita para el escritorio o para la noche. 35 cada una o 120 la serie con cuatro piezas. Sí. Muy bien, Eko. ¿Nos quieres mostrar algo más? Aquí tenemos unos cosméticos. Ajá. Por ejemplo, este es como iluminador. Ok, de Kitty. De Kitty, están 15 pesitos cada uno o 50 por los cuatro tonos. Ok. Y aquí tenemos este bálsamo mágico de Kitty. Todos los colores pinta en rosa porque es mágico. Ok. Está a 12 pesos y huele a loripop. Ah. Y esto es un lip gloss. Estos también son mágicos y todo es pinta entre rosa y rojo dependiendo del pH de cada uno. Ajá. Y está a 10 pesos uno o cinco por serie de seis. Entonces, conviene más por serie. Va uno gratis, se puede decir, ¿verdad? Sí. Y aquí tenemos lentes de contacto y esto también manejamos por serie. Y hay como esto, como de fantasía. Como de Naruto. Ajá. Y este es como de Mickey Mouse. Y este es de Hello Kitty. Trae la cabecita del gato Kitty. Ajá. Y este es otro de Naruto. Y este es de Kitty. Igual la cabeza de Kitty. Ajá. Sí, está cute. Exactamente. Y está en 150 por los cinco. Queda a 30 cada par. Ajá. Ajá. Queda cada uno como siete pesos. Un aprox, ¿verdad? Ajá. Ajá. Mucha gente regresa por ellos porque es un tinte que no tiene armoniaco. Ammoniaco. Ammoniaco, ajá. 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 Y no daña su pelo y muchos lo usan para cubrir las ganas. Ajá. Ajá. Es todo lo que nos vamos a mostrar. Sí. Sí. Ok. Cuéntanos nuevamente, por favor, en dónde están ubicados. Estamos en Callejón de Ecuador 121C, Lagunía, Colonia Centro, la Ciudad de México. Ok. Es saliendo del metro de Lagunía, pero dirección hacia Ciudad Azteca. Exacto. Y queda a unos pasos del metro de la entrada. No es ni un minuto. Van a salir y luego, luego van a ver. En frente, no sé si está en la iglesia, ¿no? Sí. Es un como comedor comunitario. Ah, ok. Ahorita vamos a tratar de salir para mostrarles. Sí. Luego dan comida y almuerzo. Ah, ok. También para que lo tomen en cuenta. ¿En qué horario podemos venir a tienda? Ah, trabajamos de lunes a sábado entre las nueve y media hasta las cinco de la tarde. Ok. Y tu forma de venta es desde una pieza o mayoreo a partir de tres, nos dijiste, ¿verdad? Desde una pieza o a partir de tres piezas ya es mayoreo. Ok. ¿Y qué formas de pago nos aceptas? Aceptamos efectivo o transferencia o depósito. Y también manejamos envíos. Para el envío tiene una compra mínima de mil pesos. Ok. Y los clientes foranos nos pueden hacer transferencia o depósito desde la aplicación del banco o por Oxxo. Ah, como ellos prefieran, ¿verdad? Ok. Y para hacer los pedidos, ¿cuál es el número, Neko? Ah, ahí está. Tengo un... O sea, nos dicen el número. Recuerden, los pedidos es a partir de mil, ¿verdad? Sí. Este es mi WhatsApp. Ok. Es 5574178657. Ok. Muchas gracias. También se los voy a dejar durante todo el recorrido para que, pues, ustedes, si quieren pedir algo, lo puedan hacer en el momento que quieran. Y que nos manden capturas de pantalla de los productos para ser más precisos. Porque alguna gente dice que quiero comprar 10 jaloquiti y 5 joron. Ok. Y no voy a saber cuándo. Sombrilla, mochila, bolsa, sudadera, ok. Mejor con imagen, con captura de pantalla. Ok. Y recuerden ir a seguirlos en sus redes sociales. ¿Tienes YouTube? ¿Te encontramos cómo? Sí, Neko la Chinita. Ok. Ahí también subes contenido de la tienda, ¿verdad? Sí. Lo que te va llegando. Sí. ¿También tienes Facebook? Sí, también tengo Facebook con el mismo nombre. Ok. ¿Instagram y TikTok? Aún no. Todavía no. Nada más YouTube y Facebook. Neko la Chinita en ambos. Para que vayan a ver su contenido. Ahí siempre ella está haciendo sus actualizaciones en cuanto les llegue a mercancía. Ella lo publica, ¿verdad, Neko? Sí. Muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo más? Creo que nada más sea bienvenido a nuestro loca. Muchísimas gracias. Ojalá que vengan a visitarlos muy, muy pronto. O hagan sus pedidos. Ya vieron, tienen cosas muy bonitas, exclusivas, que no van a poder encontrar en otros lados. Nos despedimos. Les dejamos un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente video. Bye. Muchas gracias. Bye. Gracias.